Bien, pues sumamos nuestra tercera victoria y llegamos al Clásico de la Núñez. Hoy estamos contentos, el que nos ha motivado, tuvimos un par de lesiones entre hoy, hay que recuperarnos en la semana y llegamos en un gran momento del Clásico. Hoy en el juego es un gran tiempo de play-offs, para definirnos a donde nos ha acabado la tabla. En los siguientes partidos vamos a acomodar un poco más arriba, pensando en tenerlos en casa. Coach, comienza ya la cosa. Coach, ¿qué tan complicada fue la defensiva de Azteca? Pero la verdad es que esa unidad se comportó bien a lo largo de todo el partido. ¿Qué tan complicado fue enfrentarles una defensiva tan rápida y tan fuerte como la de Azteca? Sabíamos, una semana, la vez que parte de Azteca es una defensiva muy agresiva, tienen grandes atletas históricamente, llevaban 30 y alas por tierra, llegan un poco 30 y alas por tierra, hoy tenemos más de 100 y alas por tierra, y en base igual tenemos una gran explosión. En un punto tenemos que ir construyendo drive-off, drive-off, y en base igual tenemos que ir construyendo drive-off. Tenemos una gran salida, que nos podemos ir a hacer por dos touchdowns y a 30 y alas nos hemos construyendo. Entonces, sabíamos que hacer un juego duro potencialmente. Pero, Coach, cambiaba tus corebacks, ¿qué estrategia de estar dando algo a todos para bogear? ¿Tiene algún objetivo de estarmos cambiando? Sí, claro, hay un poco que hemos salido por dos touchdowns, saltamos dos minutos, nuestro segundo equipo es el Nambú Reyes, es un gran gol de bat, del sexto año, en la tarde, en la nueva teada ofensiva, y justo eso es lo que vamos a hacer en serio, que se ha venido a tener una nota, en el cambio de ritmo, y por eso les sentí en la nueva teada de campo. En el caso de Diego, una defensiva impresionante en el primer medio, solamente un dañado por tierra, que emitió una azteca sin 40 por aire, y bueno, pues el trabajo de la defensiva está tremenda. Y tu opinión al respecto, y en el caso de Leonardo, pues no te ha quedado en la localidad, estoy pensando que tuviste un castigo agilete de tus compañeros. ¿Cómo ves el equipo? ¿Cómo te sientes tú personalmente? Bueno, empiezo yo con la pregunta de la defensiva, ¿no? Estoy muy contento, soy un hijo de los jugadores que realmente saben el poder que tiene cada uno, somos cada 10%, cada jugador, cada cabeza, entonces realmente es irnos a disfrutar, a jugar a disfrutar, a jugar a nuestro campo, volar, a trajear, en este caso un excelente equipo, sabemos que eran las asignadas, nosotros en los momentos que nos dieron el sexto, la defensiva, nosotros teníamos un mindset de que ya no nos podíamos permitir un solo punto, porque al final ya eso se trata, por lo tanto, no se pudo, entonces todo ese cero tan ansiado que queríamos, sin embargo, bueno, vamos a mejorar las tres o cuatro cosas que tenemos que arretar por tuercas para llegar ahí y así el sábado aquí en el estadio con nuestra herramienta y nuestra solución. Sí, hay como dices, un castigo que aquí todos nos echamos, pero no importa, lo bueno, lo realmente en cuenta es que somos un equipo capaz de luchar con cualquier adversidad, si bien es un castigo que nos costó, la simple jugada siempre vamos a salir a dar un honor, es algo que nos ayuda bastante a pesar de los errores, me sentí bastante bien en la línea ofensiva hacia nuestro trabajo, hicimos un gran escala con el coccionario, y bueno, se vio reflejado, me siento bastante respaldado por el equipo, y bastante confiado en que vamos a hacer, sería muy bien. Bueno, pues somos parados aquí en mi espuma, si realmente la responsabilidad no va a ser por parte del equipo, sino por parte de todo lo que conlleva ser universitario, tener los colores, tener el escudo del UNAM, pues sí, claro, sí es una gran responsabilidad, en esa responsabilidad estamos muy contentos, tanto yo como todos mis jugadores, de dar la cara y absorber esa responsabilidad, que al final, pues a esto venimos, si hubiéramos querido tener un equipo fácil, nos hubiéramos ido a muchos otros, decidimos que esto era un equipo complicado, decidimos que los pumas siempre han sido complicados, pero nos adoramos, y eso adoramos cada huella, porque sabemos que cada huella viene del corazón, es totalmente real, un poco y único, entonces al final, con un contento de la parte defensiva, hay que seguir apretando todo lo que se lo comentaba, creo que nos hemos adaptado muy bien al sistema, hay mucho más problemas en estos 24 meses que nos estamos trabajando juntos. En el radio, me quedo contigo, hablábamos en la temporada, tú decías que había mucha profundidad en la defensiva, y se ha demostrado mucha notación, entra en un sistema, que no se optó por ella, los demás puntos a los partidos del número 37, ya se determinó que por alguna razón no te queda ella, a pesar de que el matrimonio ya estaba prácticamente al final descrito, y de cara al partido de la segunda gente, si vuelve a ser un partido apretado, se va a considerar que ella esté pateándonos o no, porque los partidos en los que sí estuvo ella pateando, pues también fueron del alcalde de Santos, ¿qué fue? ¿Cuál es su operación y qué hay más que pegue? Andrés es un miembro más de equipo, en la ocasión de cuál va, tenemos tres, si hubiera un gran número entrado, hubiera tenido dos excepciones, en un ambiente bien entrado con Raúl. Entonces, Raúl lo hubiera seguido haciendo bien, si hubiera sido el primer equipo, que guía a Raúl como él, en el que hubiera estado en el personal. No, 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 tendría, en el momento que ha entrado, va a tener unas patadas, viene de fallar un par, que vamos a ver qué es lo que está fallando, y sin duda, podrá tener su oportunidad, los seguidores también. Gracias. ¿Alguien más? Por tanto, trae las marcas, ¿te presiona algo? ¿Ve el que tiene Mike Patillo con las marcas? A ti como coreback, ve que el coreback de frente, también trae un gran nivel, ¿te presiona en algo? Sin duda Mike, es una coreback, pero lo que me he puntado esta semana, es lo que le hago en cuenta, y es simplemente lo que el scout, la ejecución, y no pienso más allá, que si yo recuerdo que estaba bien o no, pues estarse enfocando en mí, que es lo que pasa en cada partido. ¿Sabes que frente a los hermanos Maña, a emanar que diga, la defensa es muy fuerte, muy complicada, si también estás preparado para ello? Sí, bastante talentosos, pero igual nosotros tenemos una gran inofensiva, bastante, el receptor es muy bueno, es un corredor exclusivo, y sabemos que lo vamos a hacer, vamos a tener un buen scout esta semana, y así por toda la reflexión sábado. Finalmente Diego, 7 capturas este día para algumas, que quieran ya que te atacas, el desataque, no hay partidos que se pongan a pensar, porque se van a enfrentar a ustedes, ¿no? Cada partido se maneja diferente, estamos en Clásico, aparte de ser un juego totalmente lleno de fútbol, también es mucha pasión, tenemos que controlar más eso, la cabeza, no podemos perder justo la disciplina, y la hemos estado mejorando hace más de la semana, grave la actuación de la línea defensiva, de los da y baja, para estos, muy muy difíciles, de capturas, pues bueno, pensar el día sábado, ¿cómo tenemos que frenar la defensa tan inclusiva que tienen las caídas blancas? Sabemos que Miguel se trata de Curevac, pero yo estoy convencido que entrego diario con el mejor programa de mi país. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, a todos ustedes, nos vemos la semana que viene, tenemos un gran encuentro, nos irá muy bien, muchas gracias por estar aquí. Adiós. Adiós.